Tras el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas, los diputados modificaron la ley 10.04 que rige el órgano fiscalizador del Estado. Esa nueva norma crea la figura del secretario general que conforme al artículo 44, levanta actas, guarda documentos y será presidente interino en caso que sus miembros sean inhabilitados. Como en otros cuerpos colegiados, como órgano técnico y se saca de que sea un miembro de la Cámara de Cuentas. Además, la normativa recién aprobada en sus artículos desde el 93 hasta el 96 castiga la obstrucción, el ocultamiento y el desacato de informaciones. La ley pendiente de promulgación define cuáles son las faltas graves desde primer hasta tercer grado que conlleva desde sanción administrativa hasta el juicio político. En esa ley se establece lo que es el juicio por falta grave, que tampoco estaba regulado. Otra novedad es que cuando la Cámara de Cuentas realice auditorías especiales, podrá contratar un organismo extranjero similar que podrá evaluarlo, reza el artículo 60. Y no puede haber ninguna interferencia, mucho menos en lo que tiene que ver con contraloría, con fiscalización. Además, en el nuevo artículo 76 se obliga a la Cámara de Cuentas a hacer un plan anual y publicar las auditorías que se propuso en ese año, si no es considerado una falta. La actual ley de la Cámara de Cuentas se modificó en el año 2004. Julio Caraballo, Noticias S&N, esta noche.